Chuna y campana suenan y mira que bonita gira Chuna y campana suenan y mira que bonita gira Ya está, ya está, ya está, la fiesta de esta forma Ya está, ya está, ya está, la fiesta de esta forma Ja apágame la vela María A chiqui tiqui 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 pa' gozar Tiki 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 Bajal, a Tiki 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 Bajal Bati para mí Bati para mí Bati para mí Bati para mí Bati para mí